Amigos queridos, les saludan Carlos Acosta, el de la batería Sergio Acosta, teclado Ernesto Acosta, bajista y compositor Ricardo Acosta, vocalista y compositor Carlos Soler, percusiones Emo Barrón, percusiones Tato, procedo, guitarra Y nosotros somos Los Acosta Estamos felices de anunciarles, de invitarles Que este próximo, domingo 17 de marzo de 2024 Estaremos por primera vez en el Auditorio Nacional Estamos felices, va a ser un super show Y esperamos contar con toda su presencia Los invitamos y por ahí los esperamos Sus amigos Los Acosta